Música Amigos, amigos, amigos de Pesca al Golpe de Bahía Cúpica, Colombia Miren el paisaje que hay acá, estamos amaneciendo, son casi las 6 de la mañana Vamos a grabar acá con Jorge Colombia es el primer país en todo el mundo que prohibió la pesca Pesca deportiva La pesca deportiva Que es la que atrae turistas Claro, mire, buen día, gracias a ustedes que vienen desde Argentina A dinamizar la economía de esta zona tan apartada De este Colombia profundo, como decimos nosotros En este momento estamos en la playa de Bahía Cúpica Municipio de Bahía Solano, Chocó Al norte de Colombia Ya estamos casi, sigue el hermano municipio jurador Y llegamos a Panamá Y lo que usted dice es verdad Los señores magistrados de la corte constitucional En sentencia Prohíben la pesca deportiva en Colombia Ellos, entre comillas dicen que por el maltrato animal Teniendo en cuenta que el pescador artesanal El pescador deportivo y artesanal son de los más selectos De los más cuidadosos, los que ayudan a vigilar, a proteger La flora, la fauna, porque no es solamente el mar Es todo el entorno Y los que ustedes ayudan a dinamizar la economía de esta región Usted acaba de ver anoche, hoy Las 14 personas que ustedes Les están dando Con los recursos que pagan Digámoslo así de comer Para poderle pagar a ellos En este momento tenemos Cinco embarcaciones de pesca deportiva En esta comunidad Que le puede arrojar Sin equivocarme A 25 familias Que si usted la multiplica Por 5 o 6 personas Que es el promedio aquí Estamos hablando de 150 personas que están viviendo De lo que ustedes en 8 días están pagando aquí Me ponen a piel de gallina Hoy hablábamos eso Porque bueno, fue el primer país Que lo hace Nosotros en Argentina nos pasa un poco lo mismo La pesca deportiva no es valorada Y la verdad es que los que andamos en esto Recorremos mucho Y bueno, nos gusta conocer lugares nuevos Y aparte Compartir culturas Y ya con Pesca al Golpe Hemos salido por primera vez de Argentina Es la primera vez Y bueno Es muy interesante todo esto Y vamos a invitar Por ahí a más personas De acá de la zona Que por ahí quieran dar un testimonio O lo que es para ellos La pesca deportiva Que para nosotros es una pasión Que es inexplicable Como a toda pasión Para muchos somos unos loquitos Que lanzan y que vienen Pero Le explico algo Mire Nosotros Esta zona que usted ve aquí Donde pescaron ayer Y antier Tan hermosa Nosotros la hemos protegido Desde hace 60, 70 10 años Pero Nosotros le obligamos Al gobierno A que se creara Una zona exclusiva De pesca artesanal Una zona especial De manejo pesquero Claro Dos DRMI Distrito regional De manejo de integrados En Nuquí En Bajo Bolón Nosotros Desde aquí Desde la base Hemos obligado Al gobierno A que nos decrete A que nos Cree esta figura Ya estamos para crear Una reserva de diósfera Ya la autorizó Ya hizo la investigación Todo el gobierno Con el IAP Y la La autorizó La UNESCO Muy pronto Será esto Reserva de diósfera Todo Nació desde la gente Desde la gente De proteger Todo este recurso Y el gobierno Y la corte constitucional Nos premia Quitándonos algo Que nosotros Hemos luchado Para que se preserve Es como un castigo Al pueblo Por haber Logrado Protegido Protegido Bueno En Argentina Pasa mucho Que estamos Los argentinos Siempre esperando Que venga un Maradona Uno que resuelva Todo Y bueno Acá hay una prueba Que asiente De que la unión De la gente Es la que puede Mover la aguja De las decisiones Que haya que tomar Porque realmente La enorme mayoría Somos los dueños De todo Que nos dejamos Siempre Engañar De manera Cómoda y fácil Para que hagan Con nosotros Lo que quieren Pero bueno Acá estamos Tenemos que seguir Luchando Para poder disfrutar De la libertad Que podemos conseguir Con nuestro esfuerzo Si pero hay una cosa Dolorosa Cuando tenemos Somos dirigentes O magistrados Que legislan Sin conocer La verdad La esencia No saben Como van a sacar Una sentencia Si ni siquiera Venir a una región De estas A averiguar Claro Tenés que venir Y mirar Una familia De estas A la cara Y decirle Mira A partir de mañana Buscate algo Para hacer Porque Porque a mí Se me ocurrió Que Que se va a prohibir Porque soy el magistrado Y soy la corte Y soy la última instancia Y soy el que mando Claro Es una locura Ellos viven en Bogotá Tapados de la plata Pero usted conoció La señora De la cocina El señor Que le ayuda A coger la carnada Y que anda Mucho esfuerzo Mucho trabajo duro Porque es duro El trabajo Muchos pensarán Ah están en un paraíso No Se levantan a las 3 de la mañana Se acuestan a las 9 de la noche Correcto Ahora ya estuvieron Preparando el desayuno O sea Es algo muy duro Así mismo Los que están en el agua Porque muchos Tienen la fantasía De ser guías de pesca Pero ser guía de pesca Es algo durísimo Súper Tenés que estar A disposición de la gente Con el horario Muy agotado Para dormir Con este clima Que Es un clima Que es inhóspito Hoy está lindo Pero a las 2 de la tarde Se puede venir Un Una torrencial aguacero Un viento fuerte Entonces Es difícil Pero con todo y eso Somos alegres Vivimos bueno Trabajamos en pro De la conservación Pero también de crecer Porque como el gobierno Nunca nos ayudó a crecer Nosotros estamos creciendo Legalmente Legalmente Con las reglas de ellos Con las reglas Es correcto Pero nos quieren cortar las alas Y nos quieren dejar enterrados Esa es la verdad Es así Bueno Y estamos todos unidos Por la misma Porque a todos nos gusta pescar Y si nos van a sacar la pesca Directamente Nos van a tener que sacar la vida Porque estamos en este mundo Para disfrutar de nuestro tiempo así Y ojalá mucha gente más se una A este tipo de No sé si llamarlo un movimiento Sí Nosotros aquí en Colombia Estamos haciendo todos los esfuerzos legales De demostrarle a la Corte Que la decisión que tomó es errada Claro O sea ellos que están Además de estar trabajando Protegiendo Y haciendo que la gente Tienen que estar usando tiempo Para demostrarle a unas personas Que están muy cómodamente Con aire acondicionado Con las mejores condiciones Con las mejores condiciones Que los dejen por favor Seguir acá progresando Como si fuese Un privilegio progresar El esfuerzo Te lleva a progresar En Colombia el pobre No puede progresar Esa es la verdad Claro Tiene la cabeza pisada Sí Y cada vez lo hundes más Claro Para cuatro o cinco dirigentes Poder seguir teniendo el poder Toda la vida Qué barba Bueno Y otra cosa A ver si alguna empresa Le hace una competencia Un poco aclaro acá Porque Nos vendieron 100 gigas Y se nos vendieron dos días 100 gigas Claro dale Dejate de chorear Bueno Jorge No sé a dónde vamos a llegar Yo te quiero agradecer muchísimo Por Por estar en este mundo Y por haber hecho esto Y porque nosotros Ya hemos podido venir a conocerlo Es muy emocionante El viaje que hicimos Para llegar hasta acá Un viaje largo Una locura Y todo 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 Relacionado A tirar el señuelo Yo he diseñado Algunos señuelos Y ayer tuve pique Con mis señuelos Y entonces Todo un desafío De progreso Que Bueno Muchas gracias Jorge No A ustedes Por venir desde Argentina Aquí Somos amigos Todos invitados Somos una misma familia Todo el mundo invitado Aquí a Bayacupica Que vengan Disfruten Vamos a sacar el COVID-19 Y a la vez Esto es lo que ha intentado hacer este programa Y ustedes no se habían dado cuenta Sacar las malas vibras Y traer buena onda A todos los lugares a donde va Nace una nueva etapa En Bahía Cúpica Quedan todos los amigos de Argentina A venir acá con Javi No contraten otro servicio Donde van a acceder seguramente es estafados No, para que yo tengo amigos que hacen un buen servicio Sí Javi es precio-calidad Claro, precio-calidad Es para la gente humilde como nosotros Se nos va el COVID Se nos va el COVID y qué viene Mirá quién viene Sí, la del otro lado también No, no, sacá la otra también Ahora corto y muestro cómo queda la otra puesta Aguantá que va a salir más Puede ser que acá estemos firmando contrato de por vida Con el señor Kohler Para que nos traiga por la publicidad A mí me habló la de Robinson Se viene, ¿eh? Podemos inaugurar el Robinson 2024 6 de abril 2024 Vamos Robinson Listo Vamos Robinson ¿Firmamos? Firmamos La invitación a Robinson de Javi Kohler Para los dos Para el carbonógrafo Amigos Mirá cómo cargamos este reel Con el Lailo Grilón De... Sí, el Multi Y la bajada la hicimos con El Multi de 90 que nos mandaron ellos En excelentes condiciones Pescamos más de 120 atunes 8 marrín Y 7 velas Intacto Intacto Hoy volvemos a pescar Altamente recomendable No se cortó ni una vez Bueno, le agradecemos Está lleno Está lleno, sí que es verdad Que no se cortó Lo mejor, lo mejor Gracias Grilón por el apoyo Los rollitos de Multi Y la tanza que nos mandó Las gorritas Desde Bahía Cúpica, Colombia Haciendo una pesca soñada Genial, genial Y es más Como nos mandaron de más Le cargamos Algunos que le faltaba un poquito Tenamos carga Una de paticeca Tardumen ¿A dónde están? Allá, mira ¡Uh! Es lo que tirás con esta ola ¡Uh! ¿Me da el movimiento de última con la calle? Para abajo Ah Así ¡Ah, se fue el la noche! ¡Alto Árbago Grande! Vale, 씨�érate Y él es yine con las Que das algo Está bien, bij Jake Ve a ver qué vas a ayudar Vamos directo al agua, directo al agua, el señor nos está bendiciendo, gracias a Dios, es la bendición. El hilo para meterle al hojón, para luego dejarlo en vela, entonces esta es la forma que pescado nada más cómodo, se siente más libre en el mar y entre mejor nade, más captura. El pescado no está 100% feliz de lo que le está pasando, pero es una aguja, es la cadena alimenticia. Es como que vos te pusieras un piercing en la tienda, ni más ni menos, hay que editar, boludo. Yo lo tengo puesto, eh. No, la garganta del glittering me lo pusieron. Ah, hoy no es al golpe, hoy va a ser así, llevando la carnaña. Vamos a ir cambiando, ahora que vimos vela, vamos a hacer un poquito de trolling con carnaña. Si vemos nadando un vela, nos podemos tirar. Bueno. ¿Con qué le tiramos a la vela? Con un encendedor, con el que prenda. ¡Nunca! Siempre hay... ¡Reme del chi! ¡Risas! 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 Ahí va nadando el... se vieron los velas. Entonces la idea es trollear con una carnadita que va viva completamente. Ahí tira una carnada, no creo. Elvis... El freno bien abierto, Elvis va y se deja que vaya nadando. Dependiendo del tipo de carretera que estemos usando, es especial para carnada viva. Entonces tiene como... viene varias modificaciones de frenado. Sí. Muy suave. Hasta que el freno pude. En este sí lo damos muy suavecito. Para que pueda llevar libre cuando muerda. Cuando muerda esté libre y luego ya le vamos usando el freno. ¿Y este pez particularmente se clava solo o hay que clavarlo? Depende del tipo de anzuelo que estemos usando. Aquí tenemos un anzuelo circular, entonces este pez se clava solo. Así evitamos que recoja el estómago. Pero si usáramos otro anzuelo hay que clavarlo. Había que clavarlo, pero sufriría mucho el pez en el caso de que tragara la carnada. Sí. Porque escogería el pucho y el estómago nosotros acá. Porque somos buenos, usamos un anzuelo que se clava solo. Sí, claro. Ahí evitamos matar el pez. Porque en Argentina hay todo un dilema con esto. Que si se clavan, no se clavan solos. Hay un amigo nuestro que se pelea con todo el mundo diciendo que se clavan solos. Pues acá nosotros nos ha dado muchos resultados a beneficio del pez. Porque realmente siempre se clavan de la boca. Claro. Entonces es fácil liberarlo y el pez se va vivo. Perfecto. Bueno. Acá lo vamos a hacer que se clave solo entonces. Claro que sí. ¿Cómo? Gracias Elvis. Esta va abajo. La línea le da lluvia acá y allá nosotros la línea sequía. En las coñas. 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 Sumado. En las coñas. En las coñas. En las coñas. En las coñas. No sé, boludo. Dependiendo de la zona. Así mismo como tú. Porque a nosotros nos da verano. Y al interior del país le da invierno. En las coñas. De madera, boludo. Todo el día usando el riel ayer. Ni una galleta. Mirá cómo está. A ver Javi. Mostrame. A ver qué pasó. Galletita. No. No. ¿Cómo anda esa campera? Pedro. ¿Quién se tira? ¿Quién se tira y se sube? Yo. El loco. Enganchala Javi. ¿Quién se lo enganchó? Si ya subimos y nos vamos a una distancia. A ver qué hay allá. También sucede mucho con esa avena así. De los que están en... ¿El marinero o quién? ¿Punto Blanco? Pará, pará. Está muy justo. Bueno. Arrancamos la mañana. Está complicada. Porque tenemos el radar. Punto Blanco. Está apagado. Está sin datos. Pero recién aflojó un poco la lluvia. Y parece que estamos entrando en otra antena. Y ya le cambió la cara. Así que... Vamos a ponerle ficha. Vamos con el radar para que la gente lo conozca cuando venga acá. Sí, sí. Vamos a chequear la información. Pescando para la lluvia. ¿Cómo está la señal? ¿Punto Blanco? ¿Se ve algo de acá ahora o no? Estamos fuera de órbita todavía. Todavía no hay buena conexión. Buscando señal. Está parando la lluvia. Limpió. ¿Y Marian? Pasando. Pinta bueno ya. Vamos a ver qué pasa más adelante. No se ven las cacerías. Pero... Porque también allá no... Está cubierto. Para adentro. Que sería uno de los... De... 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 De los puntos, ¿no? Las posibilidades, sí. Bueno, está parando la lluvia. Vamos a empezar a... Hacer un poco vaicaz. A ver si podemos agarrar un vela. Tres, 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 treinta y cuatro. Tres, tres, treinta y cuatro. También los... Porque ya cero, seis, siete, siete, Tres, tres, siete, estamos todos. Todas áreas. Entonces ya, el rango va cambiando es aquí, en estas últimas. Tres, tres, treinta y cuatro. Tres, 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 cuatro. Y ahí supuestamente están los atunes Vamos a ver si la clave que ellos tienen es así Pues ahí miramos Bueno, pasaron las claves de los atunes La contraseña de los atunes Pasame la clave de Wi-Fi No, pasame la contraseña de los atunes Que es una posición de GPS En donde aparentemente Los están viendo comer A 8 millas Así que vamos a ir para allá A ver que es verdad Punto blanco agarró señal Y marcó algo Nosotros no lo vemos todavía Pero ella lo vio Marcó el punto hace 20 kilómetros atrás Y ahora ya se ven los pájaros Allá están los pájaros Ahí está, aceleración a pleno ¿Viste los pájaros ya? Lo acabo de ver Estoy concentrado porque Soy especialista en juicio de usurpación de marca Antiguamente me han usurpado la marca a trufar Y ahora estoy con Pige 13 para hacer varios reclamos En gente que ha usurpado marcas también Se salvó el viaje con todos los reclamos del cácer Y por lo menos nos damos los gastos Parte, parte Parte, parte, parte Muy bien Y ahora ya se ven los pájaros de la marca a trufar Y ahora ya se ven los pájaros de la marca a trufar Y ahora ya se ven los pájaros de la marca a trufar Y ahora ya se ven los pájaros de la marca a trufar Y ahora ya se ven los pájaros de la marca a trufar Y ahora ya se ven los pájaros de la marca a trufar Y ahora ya se ven los pájaros de la marca a trufar Llegamos al punto. Estaban acá. Una cuarteta. Se viene el pescado por todos lados. Vamos Tardo. ¿Cabeza? ¿Querés venir a sacar este? Ahí está, mirá. Cinco. Espeso. El de Nico. No. Voy a tirar de acá, voy a tirar de acá. Pasó el lado. No, no, no. Guarda que vemos, yo también estoy pescado. Guarda. Tranquilo, tranquilo. No suelta. Dale. Vení para acá, vamos. Guarda, guarda ahí. La punta, la punta. Ay, ay, ay. Ya, suave. Dale, dale, dale. Te recoja. ¡Eso! De verdad. No arrancamos. ¡Berrudo! ¿Cómo es que se va? Hay que pegarla. Qué pique, cabeza. Cómo comió arriba, zarpado. Cómo. Una tunera dijo el día. ¿Vamos? Sí. Espera que le saco una foto. Con el celular mío. Y después no, tengo más fotos. Espera. ¡Oh, mierda! Y. Gracias por ver el video.